Y se escuchan en Ecuador reacciones de la reunión de diplomáticos ecuatorianos y suecos que buscan un acuerdo que permita a la justicia interrogar al fundador de Wikileaks Julian Assange refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, acusado de un supuesto delito sexual luego de haber revelado varios actos de corrupción de distintos gobiernos. Vean la historia. El nombre de Julian Assange es familiar en la calle Amazonas, una de las principales arterias capitalinas del Ecuador. La lucha contra la corrupción y el acceso a la libre información que promueve el líder de Wikileaks le ha hecho ser ganador del respaldo de varios ecuatorianos. Es una injusticia total desde mi punto de vista, ya que lo que él está haciendo es simplemente dar a la luz casos de corrupción que se dan en los países más grandes, creo yo, los que tienen el poder a nivel mundial. En Ecuador se respalda la decisión gubernamental de otorgar refugio desde hace más de tres años a Julian Assange. Ecuador hizo muy bien en concederle el asilo y creo que mejor sería pertinente de que toda esa información que él tiene que se dé a conocer a nivel mundial para ver qué mismo, lo que tanto ocultan y por qué le hacen el problema a él. Rafael Bonifaz, miembro de la Asociación Ecuatoriana de Software Libre, cree que la información revelada por Wikileaks tiene un objetivo fomentar la transparencia de los gobiernos y empresas revelando documentos internos obtenidos de fuentes fiables. Si cualquier ciudadano, no solo ecuatoriano, sino del mundo, entiende la magnitud de lo que ha hecho Wikileaks, de cómo sin derramar una gota de sangre, solamente a punte de la verdad, ha ido cambiando los ejes de poder en el mundo y ahora un gobierno como el de los Estados Unidos ya no es tan poderoso como lo era hace unos cinco o seis años atrás. Esta semana se escribe un nuevo capítulo en la historia del caso Assange. Diplomáticos suecos y ecuatorianos se reúnen para tratar un posible encuentro entre las autoridades judiciales suecas y el líder de Wikileaks, quien es acusado de supuesto abuso sexual. Se ve que detrás de todo esto existe la mano del imperio tratando de impedir que estos documentos comprometedores para ellos y sus aliados lleguen a conocimiento del mundo. En ocasiones las filtraciones de distintos cables realizados por Wikileaks han logrado cambios en la política de distintos países. El temor de Assange consiste en que una vez en Suecia, las autoridades de su país lo extraditen a Estados Unidos donde podría enfrentar cargos como el espionaje castigado, incluso con pena de muerte. Juan Pablo Ruiz, Telesur, Ecuador.